Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar el reloj Huawei Watch GT4 a un iPhone. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro reloj es elegir el idioma. Elegimos, por ejemplo, el idioma español. Ahora os propone descargar una aplicación que se llama Huawei Health. También podéis escanear el código QR, pero no es necesario. Tenéis que descargar en nuestra App Store Huawei Health. Después de eso, abrimos. Aquí iremos a dispositivos. Pulsamos agregar dispositivo. También tenemos que tener activado el Bluetooth. Y aquí pulsamos Huawei Watch GT4 que tenemos aquí. Aquí confirmamos la Solifituf. Y aquí igualmente la FAMOS. Aquí, por ejemplo, voy a permitir para recibir unas notificaciones. Aquí pulsamos he leído y acepto las condiciones. Prefendentes. Aquí, por ejemplo, voy a descargar automáticamente paquetes de actualizaciones. Aquí pulsamos Siguiente, Siguiente, Siguiente y Listo. Y ya está. Como veis, muy rápido hemos conectado nuestro reloj. Aquí podéis configurar todo bueno de estos ajustes. Y bueno, si os ha gustado el video, dejo un like o un comentario. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!